Y la inseguridad sea probablemente un factor importante para el arribo de turistas al estado de Sinaloa y con ello las ventas se están cayendo allá en el puerto de Mazatlán y también en parte de la zona rural, pues es que se han visto afectados seriamente debido a la falta de visitantes. La presidenta de la Canaco en Mazatlán, Francisca de Los Ángeles Cázares Oliveros, detalló que en el caso de la zona urbana la disminución ha sido del 50 por ciento. En la zona rural los restaurantes están trabajando con apenas el 10 por ciento de comensales. Dijo que esto es especialmente preocupante ya que un porcentaje de habitantes de la zona rural trabaja en estos restaurantes y al no haber empleo deben recorrer distancias largas para poder trabajar en otro lado, por lo que deben de buscarse estrategias de apoyo, dijo, para los comercios. Tenemos una baja significativa de hasta un 50 por ciento. La mayoría, aunque no ha cerrado, se ha disminuido los horarios de apertura derivado de que ya llega a cierto horario y ya no tiene comensales, pues tiene que cerrar, pero también tiene que disminuir su planta laboral, desgraciadamente. Yo creo que entre todos tenemos que apostarle a que Mazatlán sea un destino que suba, que cada día nos vaya mejor y que todos trabajemos por tener una mejor economía, más seguridad.